¡Lubi Nieski! ¿Así se pronuncia? ¡Lubi Nieski! Es difícil, todos me dicen, mis amigos me dicen Lubi, Marcelo Lubi. Bien, bueno, Marcelo entonces es abogado, es médico, es especialista en mala praxis. Ya te digo, la idea de esta charla es justamente como hablamos un poco de que vos por ahí puedas contarle justamente a los agos que se están iniciando, que por ahí se están alguna especialidad en daño, responsabilidad civil, y que por ahí reciben su primer caso de mala praxis, ya sea que viene alguien o que tienen que por ahí defender a alguien en un caso de mala praxis. ¿Cómo es esa charla inicial? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué preguntar para saber si es viable, si no es viable? Bueno, te cuento, el abogado que quiere hacer mala praxis, o sea, para mí es como una súper especialización, ¿viste? Como por ejemplo vos querés ser cirujano y te especializás en operar pulmón. Entonces sos súper especialista en pulmón y vos no vas a operar otra cosa que no sea pulmón. El abogado generalmente tiende a querer hacer todo, o sea, yo hablo con muchos civilistas que te dicen, sí, yo hago laboral, civil, comercial, lo que sea. Se puede hacer, pero es una rama que te absorbe muchísimo tiempo, y yo cuando hablaba en otros vivos con otros colegas, yo digo que es de las ramas de daños, es la más parecida a lo que es rama de familia, o sea, un abogado que quiera seguir mala praxis tiene que estar muy preparado psicológicamente para prepararse a lo que le viene. No, no es un cliente común el que viene por un caso de mala praxis, o sea, no nos olvidamos que es un cliente que viene con una angustia muy importante, ha tenido un conflicto muy importante, ¿por qué? Porque todo cliente o paciente, a nosotros que somos los profesionales, lo más importante que nos entregan es su confianza, que es lo que se basa en la relación médico-paciente o abogado-cliente. Una vez que eso se rompe, en cualquier profesión, se crea un conflicto. Entonces, a nosotros nos está viniendo a ver como profesional una persona que ha tenido un conflicto con otro profesional. Entonces, nuestro primer objetivo es tratar de devolver una confianza hacia un profesional. Eso para mí es básico. Entonces, lo segundo, cuando uno sigue la rama de mala praxis, tiene que entender que nos vamos a meter en un mundo en donde en realidad el abogado común es un ignorante total, en donde en realidad a los jueces no les gusta que les caigan casos de mala praxis porque se sienten tocados en sus conocimientos, porque ellos son profundos conocedores del derecho, pero ignorantes totales de la medicina, con lo cual depender demasiado de un perito a ningún juez le gusta. Entonces, y tenemos que saber que nos vamos a meter en un mundo en donde hay un diccionario totalmente diferente. O sea, tenemos que entender que se manejan los médicos, manejan dialectos que son totalmente diferentes al de la persona común. Por otro lado, también tenemos que entender que nos vamos a meter en un mundo en donde yo creo que el médico no es una persona normal. La otra vez lo dije en un vivo. O sea, nosotros vamos a ir contra personas que a los 17 años empezaron a estudiar anatomía y en lugar de darte un libro para que leas un artículo te daban un cadáver y pedazos de un cadáver para que lo juegues que está en formol y hagas bromas y lo veas y lo revises. Cuando perfeccionás todo eso, te pasa la anatomía patológica que tenés que ver todo podrido. O sea, ves pulmón de un fumador, ves un cáncer. Y también ese médico está lleno de obligaciones y muchísimas responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Capaz el abogado común no lo ve, pero al médico se le permiten muchas cosas que para otras personas sería un delito. Yo lo dije la otra vez, por ejemplo, yo como médico puedo ver una mujer desnuda en mi consultorio y no voy a ser acusado de abuso deshonesto. Yo puedo hacer un tacto vaginal y no ser causal de agravante de abuso deshonesto. Yo puedo revisar unas mamas, puedo como cirujano cortar a un paciente y sacar un riñón. Todas cosas que serían delitos normalmente, a mí me las permiten. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que esas personas, llega un momento, y también se está viendo mucho ahora con esta maldita cuarentena, que llegan a un rol de creerse que son lo más cercano a Dios. Y todo reproche que vos hagas a alguien que se cree Dios va a ser demasiado conflictivo. ¿Por qué hice esta pequeña introducción? Porque vos tenés que estar súper preparado para querer hacer esta rama. Si vos no entendés estas cosas, no agarres un caso de mala praxis por agarrar. Ahora, si a vos te interesa, te gusta esta rama, es la rama para seguir fundamentalmente. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando uno quiere hacer casos de mala praxis, tiene que entender, yo de adolescente hacía waterpolo, es como que vos te tirás en una pileta donde en ningún lado podés hacer pie. Vos tenés que estar entrenado como abogado para flotar todo el tiempo. Todo tu proceso en un caso de mala praxis es conflictivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer... Permitime, antes de pasar a esa primera entrevista y también a modo de introducción. Hay una especie de, no sé si es un mito urbano, vos me dirás o no, que tiene que ver con el tema de los peritos. Y yo escuché varias veces decir, no, lo que pasa es que cuando se hacen peritajes en mala praxis médicos son otros médicos y son como una cofradía, se defienden entre ellos, entonces es muy difícil que estén en contra de su propio gremio, por así decirlo. ¿Eso pasa o no pasa? Te voy a decir una cosa. No hay peor para un médico que otro médico. Si no, no habría médicos que se pongan a estudiar para médicos legistas para destruir a un médico. Y aparte, para que se caiga ese mito, un perito que hace una pericia, cobre una fortuna en el caso de que, por ejemplo, caiga contra el médico. O sea, yo tengo un caso, tengo una sentencia favorable por 3 millones de pesos, ese perito va a cobrar por su trabajo en porcentaje a lo que fue la sentencia. Entonces, lo que tienen es lo siguiente, o sea, hay algo que es una gran realidad. Si vos no fuiste sólido, o sea, bueno, nos fuimos como en lugar de gatear, nos fuimos ya a correr. Si vos no fuiste sólido en la confección de tu demanda y no lográs, con tus puntos de pericia, que el perito te ayude, el perito, frente a la duda, va a tratar de ayudar al médico. ¿Por qué? Porque tampoco se quiere matar. Pero si vos fuiste muy sólido en tus puntos de pericia, que es lo más importante en la demanda, al margen de tratar de lograr la convicción del juez, vos en el relato de los hechos le tenés que explicar al juez para que él entienda, y en su razonamiento lógico, que hubo un daño, y ese daño fue causado por negligencia, imprudencia, y pericia, y hay un nexo causal que lleva a que ese profesional tenga responsabilidad. Eso es lo que yo tengo que lograr con la demanda. Pero bueno, eso es ya, digamos, mucho más adelante, para que me entiendan, pero es un mito, o sea, los peritos cobran mucho dinero. Yo tuve un caso que gané de un chico fallecido, y el perito, bueno, igual fue un caso de 8 años, pero al perito le regularon como 400 mil pesos hace 2 años. O sea, no es un chiste. Entonces, a los peritos, o sea, la verdad que lo que le conviene es que son las sentencias favorables, porque con sentencia desfavorable, el cliente, los peritos lo saben, yo cuando presento una demanda, presento un beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Ese beneficio de litigar sin gastos, a vos te evita que tu cliente pague la tasa de justicia, y después de hacer yo todo un trabajo importante, logro que se lo den, y cuando se lo dan, está significado que mi cliente es pobre, o tiene un beneficio de pobreza. Entonces, aunque yo pierda el caso, ese beneficio de pobreza va a decir, si era pobre antes de la sentencia, sigue pobre. ¿Qué quiere decir? El perito va a tener que cobrar de las costas, pero esas costas, en el caso de perder mi cliente, son mucho menores que con una sentencia que los seguros tienen que cubrir. Para que entiendas cómo es el juego. ¿Sí? Con respecto, siguiendo, hablando el tema este de los honorarios, ¿cómo se arreglan los honorarios? Entonces, si vos me decís el beneficio en el caso que, digamos, que esté en la circunstancia para que se pueda dar el beneficio del... Mirá, yo te digo una cosa, yo con todo cliente, salvo que me toque Macri, vos podés presentar un beneficio. ¿Por qué? Porque el derecho entiende de que si yo, por ejemplo, presento una demanda de 4 millones de pesos por un daño, o de 10 millones de pesos o 15 por una muerte, por más que mi cliente sea clase media, no tiene por qué pagar capaz 400 mil pesos de tasa de justicia. O sea, en ese sentido se presenta el beneficio de litigar sin gasto. ¿Entendés? Pues si yo no lo presento en el primer proveído que me sale el juez, dice, pague la tasa. Y la tasa, creo que, yo nunca pagué una tasa, por eso pago las tasas por la preliminar, pero creo que es entre 3 o el 5%. Si vos presentás por una muerte una demanda de 15 millones de pesos, o sea, por más que sea el 5%, es un montón de dinero que haría que no pueda ejercer su derecho el cliente. Entonces, ya después sigue con ese beneficio de pobreza. ¿Y tus honorarios son, digamos, es un pacto de cuotalitis? ¿También vos vas por, digamos, si no más cobras? Los honorarios, lo que tiene de bueno, igual, como que avanzamos, es que es fundamental entender que los seguros de mala praxis tienen mucha plata. El secreto es vos hacerte conocido en la rama y respetarte con demandas y con sentencias para que te quieran pagar. ¿Por qué? Porque a los seguros todos los meses les entra fortunas. O sea, seguros médicos tiene 50.000 médicos que a todos los meses van a tener que pagar su póliza, las clínicas tienen póliza gigante. O sea, los seguros la tienen la plata. Lo que no van a hacer es regalártela. O sea, te van a hacer que trabajes, que sepan quién sos, que si no te pagan en la mediación te presentás la demanda. Porque siempre digo lo mismo. Un abogado que recién empieza el problema que tiene vos, cuando recién empezás podés decir de qué lado querés estar. Muchos abogados jóvenes les conviene entrar a las compañías de seguro y defender a los médicos. ¿Cuál es el problema? Cuando vos querés estar del otro lado, del lado de los clientes, ser independiente, que manejás tus tiempos, porque vos del otro lado no manejás tus tiempos. A vos la empresa te dice hoy tenés 10 mediaciones, repartite, anda a correr. O sea, y después tenés que hacer, o sea, uno tiene que querer hacer eso de su vida. O sea, vas a tener un sueldo, capaz cobras algún premio, pero te sabés que tenés un sueldo fijo, pero también te explotan. ¿Sí? O del lado como soy yo, yo soy el de los clientes. O sea, lo que se hace es, vos tenés un pacto de cuotalitis con el cliente y aparte te generan honorarios. Generalmente, si vos llegás a demanda, cualquier arreglo que se haga en la 360 o ya con la presentación de demanda, el 20% del arreglo son tus honorarios. ¿Qué quiere decir? A mí vienen y me dicen, bueno, Marcelo, llegaste a la 360, qué buena demanda, preferimos no llegar a que se abra prueba porque a los seguros les viene un gasto enorme de peritos. Tenemos 500.000 pesos, ¿sí? Después de un año de trabajo, viene el cliente y decide, bueno, el 20% de esos 500.000 pesos es de honorarios y el 20% es de cuotalitis. ¿Sí? Es bastante dinero, vos calculá, en un arreglo de 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. Por eso yo digo que para mí es fundamental la primera entrevista con el cliente porque lo que hago yo en la primera entrevista con el cliente es consejos que doy. En primer lugar, estos clientes no los podés atender en cualquier lugar. O sea, tenés que tener una oficina o que un amigo te preste una oficina. O sea, es un cliente no para atender en un bar. ¿Por qué? Porque viene con una serie de angustias y problemas. Entonces, primera regla básica, no voy a hablar de apariencia, del concepto que yo tengo de que a la gente le guste el abogado con camisa y corbata, que eso dejémoslo porque para mí yo soy así pero los conocimientos también importan, pero la gente se fija mucho en lo externo. Por hablar yo con clientes. O sea, capaz al cliente vos sos un gran abogado pero lo recibís en remera o con buzo. A veces no les gusta. La primera entrevista es fundamental porque es de donde vos lo vas a captar. Entonces, ¿cuál es el problema del abogado común? El problema del abogado común es que cuando se quiere meter en casos de mala praxis uno es ignorante, no es ignorante como mala palabra, es ignorante. O sea, hoy la gente te viene con gran conocimiento por internet, por todo. Entonces, una de las cosas es eso, tener un lugar. Otra cosa importante si vos querés especializarte en esta rama es el posicionamiento. Hoy el posicionamiento lo tenés con páginas en internet, tenés Instagram, tenés Facebook, tenés miles de formas. La mejor forma es tener capital para hacerte una página y posicionarte en Google. Es mucho dinero pero una vez que vos lográs eso hoy hay una crisis tan fuerte en salud que te llueve en los casos. Es impresionante, al margen de que hay mucho abogado que hace mala praxis chanta, pero hoy hay muchos casos de mala praxis porque la salud está en crisis y más con esta cuarentena. Los médicos generalmente no están trabajando bien. Hoy por hoy, el otro día yo lo decía en un vivo, yo no sé cómo están justificadas las 10.000 muertes que tenemos hoy. Hoy por hoy un terapista puede cortar un suero y decir se murió porque una de 80 se murió porque necesitaba para uno de 50 y ¿quién te dice algo? No hay nada controlado, a veces las historias clínicas son un desastre. Entonces bueno, en primera entrevista lo que te digo es eso, para mí lo más importante es una de las cosas más importantes de captar porque lo importante es captar al cliente es presencia y lugar básico. Después, el gran problema que vas a tener como abogado independiente también es la parte de entender el caso y la documental. Primero, que te vengan, o sea, si vos de repente en tu primer, ah, y otra cosa muy importante que yo siempre la digo, en la primera entrevista nadie puede entrar e interrumpirte, el cliente, si vos por ejemplo tenés un buen estudio con secretaria, el cliente tiene que escuchar que diga que nadie me moleste salvo una urgencia, que te llame tu mujer, pero tiene que escuchar el cliente que vos, él es lo más importante para vos en ese momento y hay muchos abogados que no lo entienden y pierden al cliente. Hablás con tu secretaria o que nadie me moleste, tu celular apagado, no hay nada peor, yo digo en mi rama, pero para mí no hay nada peor que un cliente te esté hablando y que te suene el celular. Si vos querés ganar dinero con un caso, lo más importante es esa primera entrevista, y el cliente tiene que darse cuenta de que eso es lo importante, no atender el celular o que te digan ese tiempo. Puede ser una hora, puede ser una hora y media, o sea, vos tenés que sentarte y escuchar. y siempre digo lo mismo, yo siempre cuando hacía guardias y tenía a los practicantes, yo le decía, mira, la verdad que no entiendo nada de lo que me está diciendo, pero la verdad que el otro entiende menos. Entonces, por más que uno no entienda nada de lo que te está contando, vos tenés que poner cara como que estás entendiendo, o sea, igual el cliente te va a ir hablando y vos tenés tips de preguntitas como para hacer, pero bueno, y usted qué le dijo al médico, y usted qué dice, entonces, son tips como que vas y siempre irá como anotando fechas, por ejemplo, es muy importante, bueno, cuándo fue el fallecimiento, cuántas veces lo controlaron, qué ámbula, hay cosas básicas que un abogado puede preguntar. ¿Cuándo viene el problema del abogado que quiere hacer malapraxis? Cuando vos tenés que analizar algo fundamental, lo más importante en la malapraxis es lo que se llama la historia clínica, es la prueba, ¿sí? Muchas veces puede ser que el cliente la tenga, muchas veces puede ser que vos tengas que hablar con el cliente y decir, tenemos que hacer una dirigencia preliminar para el secuestro de la historia clínica, hoy con esta cuarentena es todo un caos, yo antes las hacía así de taquito, ¿por qué? Porque el cliente puede venir y te puede decir, no doctor, pero yo voy y la pido, no, es mejor que caiga un oficial de justicia de sorpresa la secuestre y te la traiga y después no la puedan modificar. También puede ser que te la traiga la historia clínica. Ahora bien, no hay nada peor para una entrevista de mala praxis que el cliente te venga a contar algo a vos, esto lo dije la otra vez en un vivo, y vos agarras y le digas, bueno, está todo bien, pero tiene que ir a ver a mi perito para que mi perito analice el caso y le tiene que pagar tanto, no te vuelve más. ¿Cuál es el truco de lo que yo hago? Yo, de repente, yo ya veo la historia clínica y me doy cuenta, pero porque fui médico. Para mí lo que se hace es, vos, ¿sabés cuánto te cobra el perito y vos después de demostrarle a tu cliente que sos el mejor, haberlo convencido, que el cliente, vas a saber, si vos lo querés al cliente no se puede ir sin haberte firmado el pacto de cuotalitis. Si no se va, va a hablar con otro y no vuelve. Y yo lo que hago es, cobro lo que se llama, no cobro la consulta, pero cobro lo que se llama un adelanto de gastos. Cuando yo veo que el caso es viable, bueno, mire, vamos a tener que hacer esto, 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 por la dirigencia preliminar, esto, esto, pongámosle, son 20 mil pesos. Uno tiene que ser firme. Si yo digo 20 mil pesos, no puede venir el cliente y decirme es mucho o 10. Vos son 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque vos en eso estás dando tus horas de estudio, tu quemada de ceja con los libros, el lugar que estás pagando, la secretaria que le estás pagando, el trabajo que tenés que hacer, el gasto de tus dedos en una computadora, las tim... Y aparte, en eso, incluye capaz los 3 mil, 4 mil pesos que le pagás vos al perito, que en realidad la pericia de parte te puede orientar, pero no sirve para nada, pero de repente si vos te querés sentir seguro, vos ahí ya tenés un perito que más o menos te dice si tenés un caso o no. El gran problema es que vos a veces querés tener el caso y el perito viene y te lo tira en contra y entonces vos ahí qué hacés con el cliente que te pagó, estás en el horno. Entonces, lo que se hace en esos casos es decir, bueno, vamos a hacer una dirigencia preliminar para el secuestro, yo englobo todo eso de la dirigencia preliminar y todo en los gastos con el perito y después que tengo la historia clínica secuestrada, si veo que es un caso no viable, le digo al cliente, mire, llegamos hasta acá, la verdad que la historia clínica que muestra... A veces, ojo que puede ser, yo me fijo más en el resultado que en la historia clínica con mi experiencia, si yo tengo una muerte y la historia clínica me vino perfecta y a mí no me gusta el relato que me dijo el cliente, voy a mediación porque me van a tener que justificar por qué está tan perfecto y el resultado fue muerte. Son cuestiones de táctica, o sea, nada te tiene que bajonear, pero si vos tenés que en esa primera entrevista hablar todo con el cliente, o sea, hablar los costos que tiene, si, por ejemplo, como dije la otra vez con un abogado, a veces te conviene hasta grabar esa entrevista porque es muy importante cuando vos le decís que esos 20.000 pesos no incluyen los gastos de mediación porque después te viene y te dice ah, pero yo le pagué 20.000 pesos y las cartas documentos yo pensé que y ya se crea un roce que hay problemas. Entonces, esa primera entrevista para mí es fundamental, de ahí vos vas a sacar si hay un caso o no, si el cliente está conforme o no, si lleva una hora, lleva una hora, si lleva una hora y media, lleva una hora y media, todo, y lo más importante es si el cliente está de acuerdo, yo lo que hago también es evaluar mucho el caso, yo te tiré así 20.000 pesos, pero si a mí me viene un caso de una muerte en el hospital alemán con OSDE, le pago yo al cliente para agarrarlo, o sea, uno evalúa, también evalúa en esa primera entrevista qué casos agarrar y qué no, yo con mi experiencia, por ejemplo, muchas veces casos que es contra el gobierno de la ciudad, nación, provincia, Fuerzas Armadas no agarro, ¿por qué? porque yo me di cuenta de que yo me estoy poniendo viejo, ya tengo 50 años y la verdad que llevar un proceso de 10, 12 años para que después vengan y me digan que esa plata está destinada a sueldos, la verdad que son decisiones, esa es la primera decisión, lo agarro o no lo agarro, otra decisión es cuando hay menores, vos sabés que cuando hay menores se complica todo porque cualquier arreglo que vos quieras tenés que ir a homologarlo con el asesor de menores y de repente el pacto de cuotalitis que vos tenías el asesor de menores te dice por la parte de los padres, salvo que sea un fallecimiento de un menor, pero por ejemplo si es por una madre y vos tenés dos menores y el marido, a vos el asesor de menores te dice perdón doctor el cuotalitis es por el porcentaje que le toca al padre que es mínimo, o sea capaz de un millón al padre le toca 300 y repartido en los hijos, entonces son todas cosas que uno tiene que evaluar cuando agarra un caso, o sea, porque vos por más que hables después el asesor de menores viene y te dice no, usted no va a hacer el cuotalitis de dos millones, va a ser el cuotalitis de los 300 mil que le tocó al papá, entonces uno dice bueno, pero generás honorarios por ese dinero, por eso te digo que a veces uno tiene que evaluar cada caso, es una rama que como yo te digo es estar todo el tiempo en una pileta de waterpol, o sea nunca se espie. Sí, estoy pensando con todo esto que vos me relatás que digamos, claro, vos sos médico, digamos, tenés una súper gran ventaja frente a nosotros abogaduchos comunes, estoy pensando, por ahí un caso me llega y me relatan y me dicen le dieron tal medicación o no sé, o tal operación y yo, como vos decías, no tenemos ni idea, entonces pienso que de acuerdo a lo que vos me estás relatando, lo ideal sería como tener un perito amigo, digamos, de confianza que va a ser de alguna manera nuestros ojos en todas esas cuestiones que nosotros no entendemos. por eso por eso lo estoy diciendo son dos opciones yo porque yo no lo hago pero o tenés que tener ese perito con vos en esa entrevista o sea tiene que ser tu perito de confianza que tenés con vos o englobar dentro del gasto que vos le decís al cliente la pericia ¿sí? pero de repente a los clientes no le gusta que vos le digas me va a tener que pagar para hacer una pericia o sea es una cuestión de al cliente que no le gusta porque el cliente viene a hablar con vos y vos no te olvides que decirle que va a depender de otro médico es lo que yo te dije al principio que se rompió la confianza con un médico entonces son personas que perdieron esa credibilidad en un médico entonces que vos en la primera entrevista le digas ah bueno está todo bien pero yo lo tengo que llevar para que analice un médico ah bueno pero yo vengo de un conflicto es como que lo alejas un poco al cliente es mi experiencia o sea pero también como vos decís yo tengo una ventaja que yo veo la historia clínica y yo digo pasó esto 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 hicieron bien esto hicieron mal acá no yo tengo por ejemplo una vez tenía un caso que tenía una persona que se murió a las 5 de la mañana y a las 4 y media de la mañana una médica notó que estaba mejor que vos entonces cuando yo fui a la mediación le digo a la abogada pero escúchame pensá en la lógica se descompensó en media hora o sea no podés tener un shock séptico o sea cuando la vio a las 4 y media o pasa muchos médicos que no los ven a los pacientes anotan se levantan a la mañana y anotan los 2 o 3 controles que le exigen y nunca lo vieron al paciente entonces ahí es donde se crean los conflictos pero bueno eso es lo que yo entiendo de que tiene que ser una primera entrevista o sea y el cliente si vos lo convenciste se tiene que ir con un pacto de cuotalitis firmado porque si no así como va con vos va con otro porque hay de los abogados que agarran y te dicen no quédese tranquilo yo trabajo por un pacto de cuotalitis nada más yo no le cobro nada ahora bien cuál es el secreto que yo le digo a los clientes le digo bueno mire le voy a decir una cosa usted a mí me paga porque desde que usted a mí me paga esto yo tengo responsabilidad con usted si usted a mí no me paga nada y yo tengo solo un pacto de cuotalitis a mí me puede no ir bien en la mediación y yo le doy las actas y le digo mira hasta acá llegué en cambio cuando a mí me hacen adelante dinero yo asumo una responsabilidad y en el escrito pongo que ese dinero es para la preparación de la dirigencia preliminar para acompañar en mediación o sea todo lo que uno va trabajando que es un adelanto y saber que todo proceso de mala praxis si no se arregla en mediación es un proceso largo a veces de 3, 4 años ahora una vez que vos sos más o menos conocido cada vez se está arreglando más en mediación ¿por qué? porque las compañías de seguro se están dando cuenta de que ya no les conviene ir a juicio porque la verdad que los jueces los están matando o sea pierden mucha más plata en un juicio que haciéndote un arreglo porque esto es yo lo que hablo con mi cliente en la primera entrevista le digo el valor de su familiar no existe y eso te lo enseña A en la facultad o sea no existe el valor de una vida yo lo que le explico yo lo que voy a tratar de hacer es buscar un resarcimiento en la parte civil para que puedan sobrepasar mejor este momento y después hay otra cosa que no hablamos antes que hay dos ramas para tener la penal y la civil generalmente yo no hago penal porque no me interesa ni constituirme como creyente nada pero hay veces que te puede caer un caso en donde ya la familia hizo la denuncia y el cuerpo fue a hacer una autopsia entonces también podés acompañar y también podés decirle a la familia bueno es un costo pero yo lo puedo acompañar como creyente si es en capital o civilmente responsable y si es en provincia otras decisiones importantes es en donde querés trabajar yo trabajo por ejemplo solo en capital y otros trabajan capital y provincia o provincia a mí no me gusta el sistema judicial de provincia es bastante complejo tendría que modernizarse mucho más por más que tienen un token es muy lento muy difícil pero son decisiones al margen de lo que te cobran la matrícula de provincia que es que es carísima esa es la primer parte de la entrevista y yo en esa primera entrevista ya más o menos voy captando al cliente porque yo más o menos voy analizando y voy preparando y diciéndole quienes para mí son responsables ¿por qué? porque nosotros vamos a tener en un caso de mala praxis responsabilidad subjetiva y responsabilidades objetivas entonces yo de esa entrevista más o menos voy viendo cuál es el médico que para mí fue responsable si hay una clínica si hay una prepaga por ejemplo es muy diferente que el cirujano haya alquilado ese quirófano que trabaje en esa clínica y sea personal estable son cosas que uno tiene que ir aprendiendo ¿por qué? porque para todo abogado joven que nos escucha tanto por esta vía o yo sé que vos tenés muchas vías y lo escuchan sí, disculpame mirá quiero decir algo ahí están preguntando si queda grabado esto que ha grabado en el Instagram y después si vos me autorizás lo vamos a subir a YouTube también así que todos los que quieran repasar la charla la verdad que hasta acá un lujo Marcelo te agradezco no perdón yo hay una cosa que no hago es leer las preguntas o sea pero en todos los todos los vivos que hice así que si vos ves preguntas y me las querés hacer las hacemos no no está bien porque está está perfecto tu exposición la verdad que una clase magistral otra de de las cosas importantes cuando vas viendo la responsabilidad esa es para tu abogado joven y esto es muy importante muy importante entender que por cada mediación que vos vas los abogados de los seguros tuvieron mil para no decir más ¿qué te quiero decir con esto? yo no me tiraría a la pileta a una mediación de mala praxis y si vos sos joven y recién empezás yo prepararía al cliente para que no entre a esa mediación viste que hay abogados muy jóvenes tenés las nenas que tienen 20 años pero parecen de 17 chicos jóvenes porque los abogados de los seguros se divierten molestándote y haciéndote pasar vergüenza y la verdad que que vos pases vergüenza frente a tu cliente porque yo lo he vivido ¿cómo te podés cubrir de eso? dos cosas básicas una siempre preparar una minuta una minuta ¿qué significa? vos te vas a la mediación con un escrito en donde ponés los datos ponés quiénes son los requeridos requirentes cuánto es el monto que vos reclamás nunca reclames locuras porque si vos reclamás locuras eso va a una carpeta y nunca va a haber un ofrecimiento tenés que pedir dentro de lo que considerás la lógica para esa etapa de mediación y después vos hacer un relato de los hechos y en ese relato después la responsabilidad de cada uno y vos llevás esa minuta y a cada una de las partes y a la mediadora se la entregás si alguno quiere leer o quiere hacer preguntas y esto es muy importante si te hacen una pregunta que vos te das cuenta que no la sabés o es para molestarte vos agarrás y decís mire eso lo tengo en mi computadora del estudio deje el mail y yo lo mando todo por mail es básico yo con más de 10 años ejerciendo a veces hay abogados que me hacen pisar el palito porque yo ya sé qué compañías de seguro van que es innecesario llevar cualquier cosa porque yo ya voy me importa que se integren pero yo ya sé que es para cerrar eso uno lo aprende con el tiempo y uno sabe qué compañías de seguro vienen y vos tenés que trabajar bien porque tenés posibilidad de que te paguen por ejemplo el año pasado por una PBO que es una parálisis viste estas parálisis de los chicos por problemas obstétricos de bueno el año pasado terminaron pagando 1.800.000 pesos en mediación es mucho dinero ya se cerró la mediación pero sin presentar la demanda terminaron haciendo ese ofrecimiento con lo cual era 1.000.000 para el menor a depositar en dólares en un plazo fijo renovable mensual y 800.000 400.000 para cada uno de los padres y el cuotalitis era por los 800.000 de los padres con lo cual que te digo que hay dinero pero el dinero te lo ganás con respeto ahora te pregunto vos cuando decidís agarrar el caso ya tuviste una pericia privada digamos de parte tuya te pregunto porque realmente no sé los límites vos con esa pericia ya podés estar casi seguro de que es un caso ganado o puede ser que no digamos vos vas a la mediación sabiendo que tenés razón y con eso la peleás o puede ser que en el medio pase algo que se interprete otra cosa y al final no pase nada yo Marcelo Lubiniecki cuando yo voy a una mediación voy convencido de mi parte que hay un daño ahora lo primero que tienen que saber todos los abogados jóvenes es que vos vas a ir a una mediación convencido de que hay un daño con un bebé con un bebé neurológico con un bebé muerto con una mujer muerta y te vas a chocar contra una pared concreto porque no es que van a venir y te van a decir bueno mirá tenés razón te pagamos 10 millones de pesos o sea vos tenés que ir preparado y preparar a tu cliente para que sepa que la mediación es a los fines de incorporar esto es muy importante que lo digas en la primera entrevista la mediación es a los fines de incorporar a todas las partes para tener a los responsables para la confección de la demanda el cliente tiene que saber que hay un 80% de posibilidades de que no haya arreglo en mediación y cualquier abogado que diga otra cosa miente tenés un 20% que puede subir un 30% según tu capacidad pero generalmente no les gusta pagar en mediación salvo que te hagan un arreglo chiquito que eso sí puede ser de 200.000 300.000 pesos pero cuando tenés un caso grande y de qué sirve esto ¿cómo trabajo yo? yo por ejemplo me manejo mucho por WhatsApp con los clientes y a los clientes les encanta yo por ejemplo dos días antes llamo a la mediadora y le digo escuchame están todos bien notificados y yo le aviso al cliente para que se quede tranquilo que están bien notificados o si de repente notifiqué bien pero no lo llamo y le digo mirá que tal parte no se notificó ¿por qué? porque cada carta documento hoy si la mediadora es buena onda y te lo hace de lo barato son 400 pesos ponele que vos tengas que citar 5 partes y también le tenés que avisar que cada parte puede citar un seguro y puede haberlo que citar con cada documento si eso vos no lo hablás en la primera entrevista el cliente te mira y te mata o sea el cliente te dice pero usted no me dijo que yo tenía que gastar 5.000 pesos en la mediación por eso uno tiene que saber a quién citar y es lo que te digo de los abogados de los seguros hay abogadas que se matan y se divierten diciéndote bueno explíqueme la responsabilidad por la cual citó a mi defendido no explíquemelo no entiendo lo que me está diciendo me lo explica mejor y vos te vas poniendo diferentes colores sudadas y vos nada más citás hay algunos que citan por citar y otra cosa importante a veces la mediación te sirve para saber que citaste a alguien mal también sirve para eso la mediación porque yo lo puedo haber citado en mediación lo que es importante si vos después no lo querés poner en la demanda tenés que hablar con la mediadora que lo desistís porque si vos no lo desistís en la mediación después el primer proveedor que sale del juez es que le expliques por qué a ese no lo estás citando y después otra de las cosas muy importantes de la primera entrevista es entender los plazos explicar muy bien lo que son las prescripciones conocer muy bien y esto es muy importante no lo dice casi ningún abogado y los mando a estudiar a todos el artículo 36 del código civil del nuevo código civil nos dice que a nosotros igual al domicilio profesional al domicilio real con lo cual yo puedo citar a un profesional a la clínica donde trabaja o a su consultorio porque siempre los domicilios los médicos nunca están y son 400 pesos tirados a la basura pero cuál es la diferencia que la explicación que tenés que tener claro para que no se te caiga el 36 el hecho tiene que haber sido posterior a agosto del 2015 que fue la reforma el médico tiene que haber estado trabajando al momento del hecho en ese lugar y al médico tiene que continuar trabajando al momento de notificarlo o sea qué quiere decir si yo le mando la carta de documento dos años después pero el médico ya no trabaja ahí se me cae el 36 y hay muchos mediadores que te la pelean y no están o sea vos ahí tenés que mostrar seguridad con el mediador que tenés que tener confianza y vos sos el abogado vos al mediador le decís me lo cita al médico a la clínica por artículo no pero todavía los jueces o sea cómo te puedo explicar uno cuando es el abogado es como el cirujano del quirófano si vos no te ganás el respeto lo perdiste si a vos el mediador te puede manejar los abogados de las compañías de seguro en las mediaciones se dan cuenta si vos no tenés la menor idea o si te pueden manejar por eso es lo que te digo cuando vos sos joven te conviene manejar al cliente y decirle que para evitar conflictos para evitar problemas es preferible que estén y hablarlo antes con tu mediadora de confianza decirle mira yo le voy a decir a mi cliente y está bien que vos le digas si vos tenés una mediadora que no le gusta eso cambia de mediadora porque te evitas muchísimos problemas porque yo he visto abogados con muchos conflictos en las mediaciones es más a mi muchas veces hay muchos abogados que me llaman como asesor en la mediación para cubrirlos de esos problemas o sea como yo soy abogado también voy yo como asociado y de repente le atajo todos los penales que le tiran entonces bueno eso también sirve a veces o sea o irte acompañado de tu perito o irte asesorado con una minuta o de repente capaz y después otro tema muy importante que yo lo viví y es para los abogados jóvenes es cómo vas a trabajar si vos vas a trabajar independiente o vas a trabajar con un socio y esas sociedades muchas veces son conflictivas entonces vos tenés que tener muy en claro qué pasa si hay un conflicto quién va a cobrar el cuotalitis cómo se va a cobrar el cuotalitis quién va a cobrar honorarios cómo se va a cobrar honorarios lo explico eso porque yo he tenido conflictos con esa situación o sea uno puede decir trabajar solo para mí siempre es mejor trabajar con un colega o sea dos cabezas son mejor que una yo tengo chicos jóvenes porque a mí me parece muy bueno compartir entonces yo por ejemplo tengo tantos casos que yo a veces agarro chicos jóvenes y le digo mira no te voy a mandar al muere yo voy a hacer el trabajo difícil pero vos vas a hacer la demanda y vas a figurar con lo cual yo le estoy haciendo generar honorarios o sea cuando genera honorarios qué quiere decir yo ahora cerré un caso y de honorarios creo que fueron 200 mil pesos bueno fueron 100 mil para él y 100 mil para mí o sea la sonrisa le llegaba hasta la oreja pero yo le digo no no o sea porque él me dice no yo pensé que me ibas a dar 30 mil pesos no no los honorarios son mitad y mitad porque vos hiciste la demanda obviamente yo controlé la demanda firmé la demanda me hice cargo fui a la 360 y uno uno no es para agrandarse pero uno con los años va va ganando un prestigio por ejemplo el ofrecimiento que me pueden hacer a mí no es el ofrecimiento que te van a hacer a vos ¿por qué? porque hay una teoría que tienen las compañías de seguro con cualquier abogado que hace mala praxis que dice bueno mi póliza va a ser siempre la misma yo voy a tener 500 mil pesos para pagar si voy a demanda a mí lo que me va a perjudicar es que capaz yo tengo que usar el total más lo que son costas y honorarios ¿si? pero las compañías de seguro tienen un trabajo estadístico de que hay mucho abogado chanta que llega hasta la mediación y no presenta la demanda entonces dicen ¿para qué yo lo voy a pagar en mediación si a este no lo conozco y no sé si me va a presentar la demanda y no sé si va a presentar bien la demanda? o de repente por ejemplo otra de las cosas también te hacen vos si estás mal y ellos no te dicen nada en la mediación y después cuando haces la demanda te cae una excepción una excepción de falta de legitimación pasiva con lo cual vas a tener un dolor de cabeza terrible como si te cae una caducidad ¿por qué? porque se te ríen en la cara por eso es que te digo que hay que tener mucho cuidado y la mediación a mí me sirve para esas cosas saber que cito bien al responsable en la mediación no te quedes callado y si tenés preguntas yo a veces los abogados de los seguros no les gusta que los médicos hablen pero si yo veo que están molestando a mi cliente molesto al médico o sea ¿por qué? porque yo no digo que soy médico pero le puedo hablar de igual a igual ¿se puede incluir al perito de parte en la mediación o no? vos lo podés llevar con permiso de la mediadora no te olvides que hay regla de confidencialidad pero a mí me han aparecido a veces en mediaciones peritos de las compañías de seguro de la clínica o sea el perito médico vos pedís autorización y tampoco puede molestar mucho en la mediación o sea yo llevaría al perito médico para que te ayude pero que no ocupe tu lugar eso es muy importante ¿entendés? o sea el perito nada más para hablar de un tema médico muy puntual y que te apoye si te quieren matar con algo médico pero que no tenga el protagonismo en la mediación porque el rey de la mediación sos vos por eso si vos tenés un mediador que quiere ser protagonista cambialo el mediador tiene que estar ahí hay mediadores muy buenos que a los abogados jóvenes les salvan la vida yo cuando recién empecé tenía una mediadora que me ayudaba un montón y después cuando fui adquiriendo experiencia ya le fui diciendo me parece que estás hablando un poquito de más nunca en la mediación sino cuando todos se iban hablaba después entonces uno va haciendo un contacto con el mediador que así como te puede matar te ayuda bien vos sabés que vos sabés Marcelo que ya estamos quedando sin tiempo una lástima si te parece no si te parece vamos a repetir por ahí hablando ya más de todo el proceso como si estás de acuerdo si vos sabés que sabés que una última me queda y después cerrás después si querés siempre que se habla de mala práctica me viene el tema del consentimiento informado y lo relaciono con lo que vos decías al principio de que los médicos están ahí al límite o sea no al límite digamos hacen cosas que los normales seres humanos podemos hacer como cortar una mano cortar una panza este ¿cuántos de los casos que porque por ahí para una persona que no es médica puede tener la idea de que el médico actuó mal pero para ahí en realidad no actuó mal sino que actuó acorde a lo que es la historia clínica acorde a que hubo una persona que dio su consentimiento para que se le practique el procedimiento digamos en ese sentido más o menos no sé si tiene una estadística pero es una idea de los casos que a vos te llegan ¿cuáles vos ves que no esto no es viable porque acá en realidad no se procedió mal tenés una idea me saliste con dos cosas totalmente diferentes una cosa es el consentimiento informado y otra cosa es qué caso agarrar o no yo lo que nunca agarraría y le aconsejaría a todos que no agarren es casos de neurocirugía o sea ¿por qué? porque el paciente que se va a hacer una neurocirugía tiene un 85% de posibilidades de que se muera o tenga algún problema entonces cuando vos como abogado querés los peritos te matan o sea mi consejo de muchos años de experiencia es si te viene un familiar con a mi lo operaron de un tumor y se murió o lo operaron de un tumor y quedó con una CV y perdió todo lo que es neurocirugía yo lo evitaría ¿sí? lo evitaría el que quiera agarrar lo agarre pero yo tengo una muy amiga que es neurocirujana y y he tenido abogados que han hecho caso y siempre termina mal no hay perito que te dé a favor en un caso de neurocirugía lo mismo que por ejemplo lo que sí está muy en auge que está muy bueno todo lo que es la atención prehospitalaria que es un desastre todo lo que es las empresas de prehospitalaria los médicos que van a la ambulancia no tienen la menor idea de nada y bueno eso es una cuna de oro para malapraxis o sea pero el consejo que yo le doy a todos es a veces si uno quiere empezar con malapraxis unirse entre 3 4 jóvenes y decir bueno armemos una página nos posicionamos y empezamos y tratar de aprender con alguien que tenga más experiencia leer demandas a veces uno yo una cosa que hago muy buena esto es un tic antes que termine es cuando tengo un médico que voy a demandar me meto y averiguo si ya tiene demandas entonces cuando voy a la mediación le digo y si doctor ¿sabe lo que pasa? que no quiero que termine como el caso Graciano con una demanda entonces el médico me mira así le digo no ¿sabes lo que pasa? que si arreglamos acá ya se terminó si vamos a demanda ya es público y el médico lo agarra a los seguros y le dice no me dijiste bueno y ni te cuento si tiene 2 o 3 casos entonces a veces sirve un trabajo de investigación nosotros abogados somos investigadores policía todo entonces a veces te queda re bien vos tener esa información y de repente le tirás y ¿sabes lo que pasa? que usted ya tiene dos demandas y ¿para qué? no hay dos en tres yo sé que a los seguros y vos lo vas convenciendo y no hay nada más importante que los seguros te van a venir a pagar si el médico yo te digo una cosa tengo una anécdota una vez una sola vez me pasó es una rama excelente para agarrar es la cirugía plástica avísame cuando quede poco porque se nos corta no, no cinco minutos pero justo queda, queda y la cirugía plástica es excelente todo lo que es mama nariz todo ¿por qué? porque los cirujanos plásticos tienen pólizas altas y no les gusta ir a demanda yo una vez tuve un caso de una cirujana plástica que el marido era el dueño de una clínica importante fuimos a mediación a primera no vinieron segunda vino no sé quién a la tercera vino el tipo con un bolso con 500 lucas 500 lucas en el bolso y dijo acá está la plata repártanse se borró estábamos todos contando la plata ahí en la mediación todos no podíamos creer se me salían los ojos pará te estoy hablando hace tres años vino así con el bolso cuánto es ahora multiplicar el dólar entonces lo que te digo 500 lucas verde no 500 mil pesos pero hace tres años no 500 lucas verde no me tenés hablando acá estoy hablando de Miami no igual para otro caso muy importante porque por eso te digo que a veces cuando se agarran clínicas ¿por qué? porque a veces las clínicas te vienen con pólizas de 500 mil dólares 800 mil dólares y el año pasado y el año pasado se cerró un caso en mediación por una muerte de una mujer en 5 millones de pesos vos calculá que sos el abogado y tenés el cuotalitis del 20% de 5 millones y como es en mediación ponele te dan el 10% pero el 10% de 5 millones son 500 lucas más el te llevas un millón y medio por tres meses de trabajo ¿cuánto tenés que trabajar vos para ganar un millón? entonces a lo que voy te digo que si es una rama en la que estás para mí es lo que pasa es que es mucho más difícil es más fácil agarrar un accidente de tránsito o agarrar laboral pero es una rama en donde hay mucho dinero el secreto es bueno que tenés que estar yo ahora por ejemplo estuve tres meses parado tengo como 50 casos atrasados me estoy volviendo loco con las actualizaciones para mí una charla importantísima de dar de práctica es el tema de las notificaciones de hoy es un desastre las cédulas no salen te dicen que tenés que hacer una carta de documento para mandar una o sea una locura o sea ¿por qué los oficiales de justicia se pongan a laburar y vos puedas presentar la cédula y que se corra ni te cuento si querés hacer una cédula ley o sea como que y después viste ah y otra de las cosas muy importantes como consejos que les doy cuando empiezan a trabajar es el orden es fundamental porque cuando llevas un caso no es nada pero yo estoy llevando más de 100 entonces ¿qué hago yo? yo cuando armo un caso yo armo dos carpetas una carpeta del principal eso lo podés hacer si tenés lex doctor es excelente y si no lo hacés en documento una carpeta que es principal y una beneficio de tirar sin gasto en la principal hago una subcarpeta que pongo demanda en donde voy a poner la demanda siempre pongan la demanda en word y en pdf la misma y otra subcarpeta que es documental toda la documental en word y pf otra carpeta que diga traslado en donde vos cargas la demanda y la documental para poder correr traslado y otra subcarpeta muy importante que se llame procuración en donde vos vas a poner todos los escritos que haga de procuración eso tanto en el principal como en el beneficio y cada vez que vos presentás un escrito te estoy diciendo por si trabajas con alguien esto es muy importante yo cada vez primero poner quien es el responsable del caso pero decir quien es el responsable del caso no es yo te mato si vos te equivocaste porque tampoco te voy a matar si cobramos es nada más para saber quien lo lleva cuando son varios abogados y otro muy importante yo cada vez que mando a un juzgado un escrito anoto al lado de ese escrito en pdf digitalizado y enviado a tal fecha entonces si a mi un año después vienen y me dicen el famoso ahí escrito no digitalizado yo voy a la carpeta y me fijo en ese escrito y al lado entonces cuando voy digo en el juzgado que tal fecha fue te ayuda muchísimo cuando llevas muchos casos ese es un gran consejo de práctica un gran consejo para todos para todas las ramas así que bueno por último agradecerte mucho la verdad que fue un gusto poder tener estas charlas que sirve para todos los abogados y a tu disposición para cuando quieras bueno muchas gracias a vos la verdad que una clase magistral le avisamos a todos que dentro de muy poco voy a tratar que sea dentro de esta semana vamos a subir la charla al canal de youtube a super abogados y bueno en cualquier momento hacemos otra para hablar más del proceso y que sigas tirando estos super consejos muchas gracias y después me tenés que enseñar como ser mediático dale dale sí 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 dale dale listo un abrazo un gusto chau buenas noches chau 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 ¡Gracias!